Van evolucionando. Ya el espiral lo huele y sigue. Ya lo disfrutan al espiral de los mosquitos. Mirá lo que puso el salameste, una espiral. No, las tenés que buscar uno por uno. ¡Uno por uno! Hay unos aparatos, che. ¿Cómo están ustedes? Hablemos un poco de ustedes. Y picados por los mosquitos, está Chiche. El fin de semana lo atacaron también. Pero... Está el pájaro. Sí, está el pájaro. Sí, señor. Porque me dijeron que lo vieron el sábado en una conocida sastrería. ¿De dónde? ¿Qué barrio? No sé si no tiene algo puesto ahora. A mí, conseguíme un par de zapatillas. ¿Qué cante? Ese es el pensamiento del pájaro. No, el sábado estuve en Canal 26 y después estuve en Canal 26. A ver qué está pensando el pájaro, porque acá tenemos el detector. Eso lo dejó Romay desde su época. ¿Sés qué es lo que me gusta? Que ustedes 7 menos 100 menos 10 ponen la sartén. ¿Dónde está a ver qué? ¿Dónde está a ver qué? Me gustaría todo el pensamiento completo. Lo del canje, no me quedó claro lo del canje. ¿Pero estuviste en una sastrería el sábado? No, ¿cómo el canje? ¿Te pasaron mal el dato? ¿Podemos ver tu ropa? ¿Estás cableado? ¿Te podés parar? ¿Para qué? Mirá si están shorts. Qué simpáticos. ¿Para qué? Para ver que te lo expuesto. Para ver que te lo expuesto. ¿Qué le pasa? ¿Quién está fogoneando esto de atrás? ¿Quién está fogoneando esto de atrás? ¿Tendrá pantalones? Pará. Fernández es un periodista de policiales serio. Sí, absolutamente. No lo pongamos en una situación... Quizás olvidó el pantalón. ¿Qué tenés puesto abajo, pájaro? ¿Por qué hay necesidad de mostrar lo que tengo abajo? ¿Es verdad que estás en jogging abajo? Sí.